La presidenta de la Junta de Mejoras de la Unidad Habitacional, Manuel José Otón, Dolores López Rocha, avaló la construcción de pasos a desnivel en la avenida Muñoz por considerar que esta obra es benéfica para todos cuando esté en operación. Seguido hay muchos atropellamientos, también se debe pensar en eso, es una carga vehicular muy fuerte en esa zona, explicó la representante de los vecinos de dicha colonia que se encuentra a un lado de la vialidad de Muñoz. La sextagésima legislatura busca impulsar la inversión en San Luis Potosí a través de un exhorto a las autoridades para que difundan los programas que existen en materia económica y con ello lograr que los potosinos puedan abrir nuevos negocios o instalarse formalmente. Lo anterior, una vez que se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Delegación Local de la Secretaría de Economía y al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de que se suscriban convenios de colaboración con instituciones de educación superior en la entidad y municipios para desarrollar proyectos o talleres de emprendedurismo a fin de estimular la creación de capital social, así como promover el despliegue productivo de nuevas empresas y sus procesos de innovación. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Luis Ruiz Contreras, comentó que la dependencia verificará que en temporada vacacional las agencias de viajes no engañen a la ciudadanía. Informó que ya fueron detectados tres negocios de este tipo que estaban fuera del marco de la ley. Asimismo, detalló que se han presentado dos denuncias contra agencias que prometían viajes a Europa en un caso y un viaje a Brasil en el otro, con el cual fueron defraudados 20 jóvenes que presentaron una demanda y se inició ya. La investigación, afirmó Ruiz Contreras.